Muy buenas a todos, bienvenidos un tío más al canal En el vídeo de hoy os traigo la previa del partido de Champions League Entre el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid La verdad, partido muy complicado para los dos equipos Sobre todo para el Borussia Mönchengladbach El Real Madrid tiene que ganar 3-1 en el Clásico Al FC Barcelona, la verdad Nadie se esperaba mucho más de ellos Se esperaba poco de ellos después de perder 3-2 contra el Shakhtar Después de perder contra el Caiz Y la verdad, esto es el Real Madrid, ya lo dije en la previa del partido Que es que va a hacer esto y mucho más Antes de pasar con la previa me gustaría deciros una cosa muy rápida Y es que recordaros que si llegamos antes del 1 de noviembre Al 500 suscriptores, sorteare entre todos vosotros Una camiseta de fútbol a elegir A quien le toque podrá elegir que camiseta quiere Así que bueno, dicho todo esto, vamos allá Con la previa de este partidazo de la Champions League Entre el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid, vamos allá Bueno, ya estamos aquí con la previa del partidazo de Champions League Entre el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid La verdad, quizá uno con el Inter de Milán Es un grupo, exacto, es un grupo bastante movidito Después de la derrota del Real Madrid Además lo va a tener bastante complicado Ahora tiene que pasar un hueso duro de Robert Como es el Borussia Mönchengladbach Y después quizá al hueso más duro que es el Inter de Milán Así que no lo tiene nada fácil ni mucho menos Como siempre voy a comentar a Inacciones Y después ya pasamos a comentar más el partido Y nos metemos en profundidad Como siempre equipo local a la izquierda Borussia Mönchengladbach Equipo de visitantes a la derecha Real Madrid Y bueno, vamos allá En portero parte del Borussia Sommer Central es el Bedi Hostia, se me complica el nombre Y Inter, lateral derecho Liner Lateral izquierdo Ben Sebaini Centro del campo Neuaus y Kramer Mediapunta en Bolo Extremos Marcos, Turán y Hoffman Y arriba Plea Por parte del Real Madrid Portilla, Courtois Central es Baran y Sergio Ramos Lateral izquierdo Mendy Lateral derecho Luka Pázquez Centro del campo Casemiro, Modric Y Kroos de arriba Asensio, Benzema y Vinicius Os preguntaréis por qué no juega Nacho Y juega con Luka Pázquez Nacho sigue lesionado Ya estamos diciendo los laterales Tres laterales derechos lesionados en el Real Madrid Esperemos que no pase nada con Luka Pázquez Y no ya tendrá que jugar militado en esa posición En el centro del campo Porque he puesto a Casemiro, Modric y Kroos Y es por el hecho de que el Real Madrid No puede permitirse el contener No puede permitirse el jugar a la contención Sino que tiene que ir al ataque y marcar goles Porque el empate no le sirve Recordemos que el Borussia Mönchengladbach Ya empató contra Inter de Milán Y en caso de empatar Ya se le escaparían todos los equipos Y seguiría último del grupo Que es como está a día de hoy Pero bueno Vamos El Borussia Mönchengladbach Es un equipo que al fin y al cabo No se va a encerrar a Madrid No se suelen encerrar a los equipos Es un equipo que busca la salida larga Busca el jugar Busca el hacer un partido de tú a tú De jugar a los equipos Me refiero uno contra otro Me refiero no quieren parejar A la hora de defender No quiere presionar arriba Perdón No quiere meterse atrás No quiere aguantar mucho En la zona defensiva No le gusta encerrarse Porque no tiene un equipo Para salir rápido a la contra O de una forma quizá efectiva Si que es verdad Que cuando juega de tú a tú Buscando los espacios Como le hizo el Shakhtar Don ese otro día al Real Madrid Es como mejor se encuentran Y pocos equipos en la Champions League Se encierran atrás Hay que hacer un balance Para ver que pocos equipos Se encierran atrás Y menos contra el Real Madrid Si le pasa más al Barcelona Que al Real Madrid Que le gustan a los equipos Jugarle más de tú a tú Porque el Real Madrid Deja mucho más espacios Pero el Real Madrid Tiene otra forma de jugar Quizá que hace más daño Que la del Barcelona A la hora de jugar de tú a tú Es un equipo más vertical Es un equipo más directo Y es un equipo que hace mucho daño A la hora de cuando juega de esa manera Como os digo El Borussia Mönchengladbach Es un equipo que va a salir arriba Y el Real Madrid va a tener espacios ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid Para encontrar la portería rival? Creo que este partido Lo tiene algo más complicado Que incluso contra el Shakhtar Dones Al jugar el equipo El Shakhtar jugaba con un pivote El Mönchengladbach Va a jugar con doble pivote Y en bolo de media punta Y al jugar con doble pivote Tienen un poquito más de control Sobre esta zona ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid? Obviamente esta es la zona Que va a poder encontrar Esta es la zona fácil De decir Vamos a tener aquí Y el Real Madrid Lo que va a hacer siempre Va a ser encontrar esta zona del campo Siempre que tenga un varón aquí Va a jugar con Benzema Que siempre va a estar en esta zona Y lo mismo con Vinicius ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid? Vinicius lo que se tiene que dedicar En este partido Es a encarar A encarar para que la defensa del Borussia Se vaya metiendo cada vez más para atrás Cada vez más para atrás Conforme vaya encarando Un equipo Un jugador así Cuando encarar la defensa La va metiendo para atrás Y lo que va haciendo Es crear espacio en esta zona del campo Si tú encaras Este jugador se viene aquí Y aquí puede venir Toni Kroos Ya que en bolo No creo que lo siga Esta zona del campo Sino que se quedará con Luka, Modric Y Neua Se quedará con Benzema Tú al que hay esta zona de juego Tienes Asensio por dentro Tienes a Kroos Tienes a Vinicius ¿Qué es lo que le falta al Real Madrid? Otro jugador por dentro Que te pueda finalizar las jugadas Que te pueda hacer cosas Porque Benzema Sabemos todos Que no es un delantero centro Puro y duro Y eso es lo que le pasa A un equipo como el Real Madrid Que muchas veces Se queda sin efectivos Dentro del área O sin esas oportunidades Va a jugar con Luka Paz Que seguramente No creo que juegue con Militao Tendrá la opción de subir Es un jugador que sube Lo que pasa es que no es un lateral derecho puro No es un lateral derecho Que se dedique a estar siempre En el ataque del Real Madrid Es un jugador que también Bueno, su fuerte no es defender Entonces siempre estamos atentos a defender Porque tiene que concentrar Más energía y más fuerzas en defender Que está atacando Que quizás dentro de lo que es Luka Paz Que su fuerte es defender En cara a atacar Perdón, atacar, centrar Buscar los espacios Y es un jugador preparado para eso Al jugar Mendic O jugar con Luka Paz Es como si jugáramos Como la semana pasada Mendic por la derecha Y Marcelo por la izquierda Marcelo era el que subía más Y Mendiz era el que se quedaba más atrás Pues esta vez pasó lo mismo Mendiz se va a quedar más atrás Pero por su banda Al tener a Vinicius Que es el jugador encarador El que se mete por dentro Y el que encara la defensa rival Luka Paz que será el que suba El que haya amplitud por la banda derecha El que se quede bien estirado Y el que consigue encontrar los espacios En el Real Madrid por esa banda Y consiga que Benzebaini Este estirado a la banda Y cree estos espacios de aquí Que son los espacios posibles y duros Benzema cuando Vinicius tenga el balón aquí Y si Benzema se queda aquí Tony Kroos en esta zona Podrá jugar con Asensio El balón atrás Moverlo con Asensio Y llegar a Benzema Y aquí es donde de verdad El Madrid puede crear peligro Con el doblaje de Lucas Vázquez Ya se creará un espacio aquí Muy fuerte Para que Benzema pueda Colocar un balón a quien llegue Si llega a Vinicius Si juega a Valverde por Madrid Que yo también veo factible Que juegue a Valverde Después del partido que hizo el otro día Lo que pasa es que Estoy a punto de que le diese Una lipotimia Y veo complicado que llegue a jugar El partido Pero bueno Al fin y al cabo El Real Madrid lo que tiene que hacer Es moverse Encontrar los espacios Y yo creo que Encontrando los espacios Creará Conquesiones de peligro Y creará gol El Borussia Mönchengladbach No es un Shakhtar Donetsk Es un equipo de más nivel Que Shakhtar Donetsk Y el otro día El Shakhtar ya le ganó 3-2 El Borussia es un equipo De más nivel El tercero clasificado Me parece El tercero por delante Del Leipzig O cuarto Tercero o cuarto De la Bundesliga Año pasado Es un equipo Que da el nivel Que ha ganado equipos muy potentes Que sabe lo que hace Que no es un equipo Va a ser más fácil Incluso el Shakhtar Donetsk Es un equipo Teóricamente más flojo Que el Monchengladbach Y es un equipo Que se lo va a poner duro Al Real Madrid Hay que reconocer Que le ha tocado un grupo duro Que le ha tocado un grupo Donde tiene que pelear Y donde tiene que hacer las cosas Muy muy bien Si quiere sacar algún que otro resultado En esta competición Porque Borussia Mönchengladbach Tiene Inter de Milán Que es uno de los mejores Y tiene el mejor equipo ucraniano Que es el Shakhtar Donetsk Las posibilidades De pasar a la siguiente eliminatoria Pasan por ganar este partido La ida y la vuelta Del Borussia Mönchengladbach Y pasan por ganarle El restante Al Shakhtar Donetsk Y que el Shakhtar No pierde Luego intenta rascar algún punto Contra Inter de Milán Y al fin y al cabo Es la posibilidad Que tiene que pasar ¿Veo difícil que pase De al Madrid como primero? No A día de hoy Creo que el Real Madrid Puede pasar como primero de grupo Que Ha perdido un partido Y solamente son seis Sí Bueno Va último ahora mismo En el grupo Pero ganando esta jornada Seguramente salga De esa última plaza Y se ponga ya segundo Primero no sé No creo que se ponga primero Porque si gana el Shakhtar Donetsk O gana el Inter No se va a poder ir primero Pero sí que Alcance esa segunda posición Si empata el partido Se pondrá con un punto Dos puntos Llegará también El Borussia Mönchengladbach Se seguirá último en la clasificación Aunque Ha empatado Si ganase el Shakhtar Aún se podría quedar Inter Y tal El Real Madrid Creo que debe de ganar Sí o sí este partido Debe de ganar Mínimo dos o tres partidos En el grupo Y empatar otros dos Para pasar como segundo Como primero Yo creo que como segundo Sería muy difícil Que pasase como primero Pero tienen que empezar a ganar Porque una derrota En la fase de grupo Se nota muchísimo No es como un empate Al fin y al cabo Un empate Bueno Sacas un puntito Los demás equipos Al fin y al cabo También van a puntuar Y tienes que ir ganando Pero una derrota Y menos y más Contra un equipo Quizá el peor equipo del grupo Que estaba calificado Como el peor equipo del grupo Eso te puede pasar factura Creo que el Real Madrid Es el mejor equipo del grupo Obviamente Real Madrid Inter de Milán Ese es el orden Yo creo Después Mönchengladbach Y después Shakhtar Dones Pero ya veis Como empezó el grupo Que ha empezado todo Al revés incluso ¿Cómo tienen que defender El Real Madrid Al Borussia Mönchengladbach Es un equipo Que crea mucho peligro Con la banda Con Marcos Turán Con Mbolo Es un jugador muy bueno Hawkman también Es un equipo Que tiene mucha velocidad Y lo que no tiene que hacer El Real Madrid Es dejar esos espacios Que dejó contra Shakhtar Dones A la espalda De la defensa Sobre todo Es un equipo Que juega mucho Que le gusta centrar balones También Pero le gusta Sobre todo Entrar por dentro Y que le hago A ver las cosas complicadas Al Real Madrid Porque sabe hacer las cosas bien Y sabe atacar Sobre todo Sabe atacar Que es una de las cosas Que muchos equipos Al día de hoy No saben hacer Muchos equipos Se centran mucho en defender Pero luego A la hora de salir con el balón Y atacar Les cuesta Y no saben hacerlo ¿Qué tiene que hacer En este caso El Real Madrid Defensivamente? Yo creo que el Real Madrid Tiene que jugar Y que no le pase Lo que le pasó el otro día Contra Shakhtar En el sentido de Dejar mucho espacio atrás Sobre todo No es un partido Sigue siendo un partido En el que Casemiro No debe meterse En la zona de atrás Sino que tiene que aguantar Defensivamente Es un partido muy importante Para él defensivamente Tiene que ayudar muchísimo Va a jugar Seguir que Ramos Que es una noticia Muy buena Pero yo creo que Plea es un juego rápido Turame es un juego rápido En Bolo también Hovman también Entonces tienen que estar atentos Porque es un equipo Que va a intentar Aprovechar Lo que haría hoy El Real Madrid Tiene mal Que lo vimos contra el Barcelona También Vimos que contra el Barcelona A la espalda del Real Madrid Es su debilidad a día de hoy En la espalda de tanto De Lucas Vázquez Como de Varane Como de Sergio Ramos Como de Mendy Es su debilidad Y ahí es donde los equipos De hecho el gol del Barça Llegó por ahí Hay que reconocerlo Aunque el Real Madrid Ganó y ganó muy bien Creo que el gol viene por ahí Es un fallo Que el Real Madrid Tiene que corregir Porque se le están Están ocasionando mucho peligro Por esa banda Por la banda derecha Obviamente no está Carvajal Pero los equipos Se aprovechan de esa banda Con Jordi Alba El otro día con Ansu Fati También Se aprovechan mucho De esa banda Y yo creo que a partir de ahí Tienen que empezar A mejorar eso Es uno de los peligros Que más tiene el Monche Club Para buscar ese espacio Lo vimos en el partido De la jornada anterior Contra el Lokomotiv Contra el equipo ruso Y lo vimos muchísimo Como las ocasiones Que le creaba El El Borussia Eran Meterse al espacio Eran buscar esos espacios Y es lo que más le gusta Buscar esos espacios A la espalda de la defensa Sobre todo Que Plea rompa Y aparezca en bolo Y deje todo este espacio Y a partir de aquí Tiros lejanos Va a ser un partido difícil Donde el Madrid Va a poder atacar Va a tener espacio para atacar Pero el Borussia El Borussia Mönchenglad Perdón Va a tener Es un equipo replegadito Que sabe lo que hace Que sabe actuar muy bien Que sabe jugar muy bien Y que oye Va a intentar Batar el partido Rascar puntos Rascar un puntito Rascar incluso los tres puntos Y ver lo que puede seguir haciendo Y sacar algún Algún resultado mejor La verdad Yo creo Perdón No fue contra el Lokomotiv Sino contra el Inter de Milán Que empataron el partido Y yo creo que a partir de ahí Le puede ir muy 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 bien Al Borussia Mönchenglad Ya veremos Si el Real Madrid Defensivamente Protege su espalda Protege esta zona del campo Y protege bien Las bandas Sobre todo las dos bandas Y protege bien Esta zona del campo La espalda Yo creo que le va a ir muy bien A el Real Madrid Defensivamente Y luego ofensivamente Lo que he dicho Movilidad Crear espacios Desmarque de ruptura Lo que tiene el Madrid De hoy en ataque Es lo que necesita Para hacerle daño al Borussia Mönchenglad Lo está haciendo bien Lo hizo bien contra el Barça Y es lo que tiene que hacer En contra de los espacios Desmarque de ruptura Como hizo Valverde Contra el FC Barcelona El pase de Benzema Y lo mismo defensivamente Que hizo contra el Barça Pero protegiendo más Esta zona del campo Protegió muy bien La zona de Messi Y la de Coutinho En la luna del campo En la media luna del área Y ahí donde hizo Muy bien las cosas Del Real Madrid Donde el Barça intentó Hacerle daño al Real Madrid Pero si protege bien esta zona Y protege bien la espalda Creo que el Madrid Defensivamente lo tiene todo Y arriba ya Os lo he comentado Si sigue tirando de marca de ruptura Si se mueven bien Si encaran a los jugadores Les irá perfectamente Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Es una prueba diferente Un poquito diferente Hablado más de cómo está Madrid De cómo le va Y bueno También ha hablado Tácticamente del equipo Y bueno Solamente deciros Que espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros Activar la campanita Para no perder ningún vídeo Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y bueno Ya sé que estáis Lo último que quería decir Y ya sé que estáis valorando Mucho mi trabajo Pero llevo como un mes y pico Subiendo Bueno Más de dos meses Subiendo vídeo diario Sin parar prácticamente O parando solamente un día Pero lo que sí que sé Es que llevo más de 25 días Subiendo vídeo diario Y solamente Bueno Nada Pediros que compartáis el vídeo Con vuestros amigos Para seguir creciendo el canal Seguir dando el apoyo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Chao